El sistema eléctrico. El sistema eléctrico es el conjunto formado por las centrales generadoras de energía eléctrica, las estaciones y subestaciones de transformación, así como las de distribución e interconexión y las líneas de transporte de energía eléctrica. El subsistema de producción lo constituyen el conjunto de todas las centrales generadoras de energía eléctrica, hidroeléctrica, térmica, nuclear, eólica, cuyo objetivo es generar la potencia eléctrica que necesita un país. En la siguiente imagen podéis ver una central geotérmica. Es sólo un ejemplo, a diferencia con las otras generadoras de energía es el recurso a utilizar. Todas al final llegan a transformar esa energía en electricidad a través de un alternador y un transformador, a través de turbinas también, dependiendo del tipo de recurso que se esté extrayendo. En cuanto a la producción o generación de electricidad, ésta se produce a media tensión, que el límite es hasta unos 10.000 voltios, ahora luego en el centro de transformación eleva esa tensión hasta 300.000 voltios. Luego viene la fase de transporte en líneas de alta tensión o torres y posteriormente vuelve a pasar a centros de transformación para bajar la tensión a media tensión de entre 6.000 a 11.000 voltios. Luego finalmente ya llega el consumo que puede ser en monofásico a 230 voltios o trifásico en 400 voltios y también en media tensión entre 6.000 a 11.000 voltios en trifásica, que eso suele ser ya para naves o industrias de la zona. El generador eléctrico. Las dos formas de generar energía eléctrica son la corriente continua y la corriente alterna. Existe una gran diferencia entre ambas. Mientras que la corriente continua, aún no sea constante, fluye siempre en un sentido que depende de la polaridad del generador, es decir, positivo y negativo. La corriente alterna fluye periódicamente en ambos sentidos, lo que implica que en cada ciclo hay dos instantes que la energía suministrada por el generador es nula. Nuestros teléfonos móviles, los ordenadores o incluso los vehículos eléctricos funcionan a grandes rasgos con corriente continua, pero no así nuestros electrodomésticos. La mayoría de los receptores domésticos son de 230 voltios a 50 hercios. Esto quiere decir que se apagan 100 veces en un segundo, dos veces por ciclo, aunque el ojo humano no sea capaz de apreciarlo. Aún así suministran la misma energía que si estuvieran conectados a 230 voltios de corriente continua. El límite máximo estipulado para denominar lo que es la baja tensión en alterna está estipulado a 1000 voltios y en continua a 1500 voltios. En la siguiente imagen podemos ver lo que son las diferentes fases en trifásico más el neutro. Línea 1, línea 2, línea 3 y neutro. O bien RCT neutro. También lo encontraréis con esta nomenclatura. Para conocer las tensiones que se establecen entre diferentes fases, pues en el gráfico lo podéis ver bien detallado. En trifásica entre línea y línea siempre nos va a dar 400 voltios. Tanto si coges la línea 1 como la línea 2, la línea 1 con la línea 3, o la línea 2 con la línea 3. Luego, para de una línea trifásica sacar monofásica, simplemente es cogiendo una de las líneas con el neutro. Pues en la línea 1 con el neutro, línea 2 con el neutro, línea 3 con el neutro. En cambio, el bifásico es menos usual porque existe normalmente en casas de antiguas o domicilios antiguos. El bifásico son dos fases más el neutro. Entre una fase y la otra, o sea, por ejemplo aquí en el gráfico lo veis, línea 2 a línea 3, son dados los 230, pero en cambio, sí, entre línea 2 a neutro, da los 127. Los efectos de la electricidad suelen ser térmicos, lumínicos, químicos, magnéticos y las magnitudes eléctricas son las siguientes. Carga eléctrica se mide en coulombs o coulombios. La intensidad se mide en amperios, que son los coulombios por segundo. La resistencia se mide en ohmios y la tensión se simboliza con una u, pero está medido en voltios. Bueno, y para los que les cueste recordar las fórmulas, sobre todo en el tema de la ley de ohm y la ley de potencia, con el triángulo de la ley de ohm, pues lo tenemos bastante fácil. Es muy sencillo, simplemente tenéis que tapar con el dedo la incógnita despejar y os quedará como quedará la fórmula. Por ejemplo, en el triángulo de tensión, intensidad y resistencia. ¿Vale? Queremos averiguar la tensión. Pues tapamos en la V y que nos queda I por R. ¿Vale? Ya sabemos que tensión será siempre intensidad por resistencia. Luego, queremos averiguar intensidad. Tapamos la I, la V nos queda arriba, la R abajo, por lo tanto será dividiendo. Tensión partido por resistencia. Luego, queremos averiguar la resistencia. Tapamos la R y que tenemos tensión arriba e intensidad abajo. Sería tensión partido por intensidad. Lo mismo sucedería con la ley de potencia. Bueno, pues haciendo el mismo triángulo, pero sustituyendo tensión por potencia y tenemos el mismo resultado. Y aquí en esta diapositiva podemos apreciar un esquema básico de circuito con lámpara, donde se ve la línea y la fase. De la línea conectamos a uno de los bornes del interruptor. Luego, del siguiente borne del interruptor sacamos un cable, que se suele llamar el retorno, hacia uno de los bornes de la lámpara y el otro borne de la lámpara al neutro. Es un circuito muy sencillo. Estoy preparando la primera práctica con algo parecido, pero para diferenciaros lo que es entre un circuito serie y paralelo. En función de la sección de cable, podrá pasar más o menos intensidad. Es importante que el cable tenga su aislamiento y su protección. Como se ve en la figura, el aislamiento es el primer recubrimiento que lleva lo que es el propio conductor, que puede ser de cobre o aluminio, y la protección es la cubierta superior, como vemos aquí, en esta forma de manguera, multifilar, porque hay varios conductores, en este caso serían los, aquí aparecen tres, pero normalmente tienen que ser cuatro, que son las tres fases más el neutro, bueno, en función, si es una manguera trifásica, si no, pues hay también de monofásica. La resistencia de los aislantes se puede medir por su rigidez dieléctrica, que está estipulado en 400 voltios a 750 voltios, y la otra es 0,6 a 1 kilovoltio. Los cables suelen ser de PVC o de XLPE, que es polietileno articulado, o EPR, que es neopreno industrial. La potencia se mide en vatios, y la energía en kilovatios hora, que es lo que se suele llamar trabajo o fuerza. Esto, el kilovatio hora, lo encontraréis mucho en las facturas de la luz. En el cuadro general de protección y maniobra, el CGPM, el cuadro comúnmente es lo que conocéis como el cuadro eléctrico, lo que tenéis en casa, cerca de la entrada. Pues en el cuadro general de protección se encuentra el ICT, que es el interruptor de control de potencia. Actualmente ya no se utiliza, ya que su función está integrada en los contadores telegestionados. Aunque aún puede haber algunas casas así antiguas que aún lo puedan tener. Luego está el IGA, que es el interruptor general automático. Se suele llamar comúnmente el general o el magnetotérmico. Esto lo iremos viendo más detalladamente más adelante. El interruptor diferencial, que es el que protege a personas y mascotas de contactos directos o indirectos. Y las PIAs, que son las protecciones de los diferentes circuitos. Esto también lo iremos viendo, lo que son los diferentes circuitos. Para empezar, saber que de circuitos básicos, o lo que es en un domicilio de electrificación básica, tenemos el circuito 1, que es el C1, que es la iluminación. El circuito 2 o C2, que son los enchufes generales, más la nevera y la campana. El circuito C3, que es el horno y la placa de inducción. El circuito C4, que es termoeléctrico o caldera, lavadora y lavavajillas. Y el circuito C5, que son los enchufes de cuartos húmedos, baños, aseos o encimeras de la cocina. Y ahora vamos a ver la previsión de cargas para suministros de baja tensión. Esta es una parte donde hay mucho cálculo, pero os voy a explicar un poco las definiciones de cada una de las partes y la diferencia también entre electrificación básica y electrificación elevada. Lo que habíamos visto antes de los 5 circuitos básicos. Los lugares de consumo se establecen en viviendas, locales, comerciales u oficinas, industria específica, concentración de industrias, aparcamientos o estacionamientos con recarga para vehículos eléctricos. El grado de electrificación básica lo componen los 5 circuitos básicos. Hasta un máximo de 20 bases de enchufe y la potencia no será superior a 5.750 vatios a 230 voltios. En la práctica, al estar condicionado esta previsión al calibre del IGA o el interruptor general automático, los dos valores posibles son 5.750 vatios para un calibre de 25 amperios. Esto del calibre ya lo veremos más adelante. 7.360 vatios para calibre de 32 amperios. El grado de electrificación elevada se compone de aparatos electrodomésticos superiores a la electrificación básica, sistema de calefacción eléctrica o acondicionamiento de aire, superficies superiores a 160 metros cuadrados, si está previsto la instalación de sistemas de automatización, lo que entendemos como domótica o persianas automáticas, etc. Si está prevista la instalación de una secadora, si el número de puntos de alumbrado es superior a 30, si el número de bases de enchufe es superior a 20, y si las bases de enchufe en cuartos de baño y auxiliares de cocina es superior a 6. Por lo tanto, todas estas características, todo esto que he leído, ya significaría que un domicilio pasa a tener el grado de electrificación elevada. La potencia en un grado de electrificación elevada no será superior a 9.200 vatios, aunque también existe la de 14.400. La carga total para un edificio destinado a viviendas sería potencia total igual a potencia de viviendas, más la potencia de servicios generales, más la potencia de locales comerciales, más la potencia de garajes. Todos estos grupos se van calculando por separado y luego se hace la suma total. En las viviendas suele haber un coeficiente de simultaneidad que se utilizará o no en función de si son viviendas iguales o diferentes. En la carga de los servicios generales será la suma de todas las potencias de ascensores, montacargas, bombas de calor y frío, grupos de presión, alumbrado de portal, caja de escalera y espacios comunes. Hay que tener en cuenta también que el alumbrado puede ser tanto incandescencia o fluorescencia. En el tema de los ascensores también se tiene que multiplicar por 1,3, que es un coeficiente que se utiliza para el tema de motores, en este caso elevadores, pero para los motores se utiliza otro coeficiente. Y también en el caso de la fluorescencia también habría que multiplicarlo por 1,8 por el pico de descarga que necesita. La fluorescencia necesita una fuerza específica, un pico de descarga y se utiliza este coeficiente. En la carga para locales, comerciales y oficinas se calculará un mínimo de 100 vatios por metro cuadrado y planta con un mínimo por local de 3.450 vatios a 230. Es decir, 3.450 vatios sería el mínimo. Si nos sale superior, pues siempre cogeremos superior. Pero si nos sale por debajo, siempre cogeremos este mínimo. Carga para garajes. Se calculará un mínimo de 10 vatios por metro cuadrado y planta para garajes de ventilación natural y 20 vatios con ventilación forzada con un mínimo de 3.450 vatios a 230 voltios. Las cargas para zonas de estacionamiento de recarga de vehículos eléctricos se calcularán multiplicando 3.680 vatios por el 10% total de plazas construidas. Y bueno, hasta aquí el tema de hoy, el mío tutorial y ahora vamos a leer un poco sobre historia de la electricidad. Historia de la electricidad en la historia antigua y clásica. El conocimiento de la electricidad estática se remonta a las civilizaciones más tempranas, pero durante milenios se mantuvo como un fenómeno interesante y desconcertante, sin una teoría que explicase su comportamiento y a menudo confundido con el magnetismo. No sé si habéis hecho el típico experimento de frotar un boli en vuestro jersey durante un buen rato y luego ver cómo ese boli con unos trocitos de papel se van enganchando. Ahí lo que hemos producido es electricidad estática, de acuerdo, entonces es un campo electrostático que imanta, dijéramos, es como imantar el bolígrafo. Aunque no tienen la misma funcionalidad, no es un metal, no es un imán, pero ese campo genera ese efecto de atraer los papeles. Los antiguos conocían propiedades bastante curiosas que poseían dos sustancias, el ámbar y el mineral de hierro magnético. El magnetis litus, o la piedra de magnesia, o piedra imantada. El ámbar, cuando se frota, atrae objetos livianos, como plumas, y el mineral de hierro magnético tiene el poder de atraer el hierro. ¿Veis? Esa es la diferencia que intentaba explicar anteriormente. Basándose en su descubrimiento de un artefacto hematítico olmeca en América Central, el astrónomo estalinense John Carlson sugirió que los olmecas pueden haber descubierto y utilizado la brújula geomagnética de piedra imantada antes del 1000 a.C. Si ello fuese verdad, precede al descubrimiento chino de la brújula de piedra imantada geomagnética en más de un milenio. Carlson especula que los olmecas pueden haber usado artefactos similares como un dispositivo direccional para propósitos astrológicos o geománticos y o para orientar sus templos, las moradas de los vivos o los enterramientos de los muertos. la referencia más antigua de la literatura china al magnetismo se encuentra en un libro del siglo IV a.C. titulado Libro del maestro del valle del diablo la piedra imantada hace que el hierro llegue y lo atraiga. Mucho antes de que existiera algún conocimiento del electromagnetismo, las personas eran conscientes de los efectos de la electricidad. Los relámpagos y otras manifestaciones de electricidad como el fuego de San Telmo se conocían en la antigüedad, pero no se entendía que estos fenómenos tuvieran un origen común. Los antiguos egipcios estaban al tanto de las descargas al interactuar con peces eléctricos como el bagre eléctrico u otros animales como las anguilas eléctricas. Las descargas de los animales fueron evidentes para los observadores que desde la prehistoria habían estado en contacto con ellos. Los textos del 2750 a.C. de los antiguos egipcios se referían a estos peces como el trueno del Nilo y los veían como los protectores de todos los demás peces. Otro posible enfoque para descubrir la identidad de los rayos y de la electricidad de cualquier otra fuente se debe atribuir a los árabes quienes antes del siglo XV utilizaban la misma palabra árabe para relámpago bark y la raya eléctrica. Tales de Mileto que escribió alrededor del 600 a.C. observó que frotando pieles con diversas sustancias como el ámbar provocaba que atrajeran motas de polvo u otros objetos de luz. Tales escribió sobre el efecto que ahora se conoce como lenticidad estática. Los giregos notaron que si frotaban el ámbar el tiempo suficiente incluso podían conseguir que saltase una chispa eléctrica. En esa época en la alquimia y la filosofía natural se pensaba que podía existir un medio material llamado éter o una sustancia que llenaría el espacio o campo. Los fenómenos electrostáticos fueron reportados nuevamente milenios más tarde por los naturistas y médicos romanos y árabes. Varios escritores antiguos como Plinio el Viejo o Escribonius Largus atestiguaron el efecto adormecedor de las descargas eléctricas producidas por los peces gato y torpedos rayo. Plinio en su libro escribe Los antiguos toscanos por su aprendizaje sostienen que hay nueve dioses que envían relámpagos y los de once géneros. Esta fue en general la idea pagana temprana de los rayos. Los antiguos tenían algún concepto de que las descargas podrían viajar a lo largo de objetos conductores. Los pacientes que sufrían dolencias como la gota o el dolor de cabeza eran tratados con peces eléctricos con la esperanza de que la poderosa sacudida al tocarlos pudiera curarlos. Bueno, hasta aquí bastante interesante conocer todo esto. Y bien, pues dejamos por hoy el video tutorial y os espero para el próximo video. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!